Lo que aconteció, ya sabrán la verdad Cuántas aventuras se recordarán en la máquina del tiempo Y si llegas al pasado, vamos a comprobar, revivir lo que has leído Y cuando ya vuelvas, nos vas a contar lo que fue con la máquina del tiempo Todos quieren irse con la máquina, volverán hacia atrás Y podrán ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo Podrás comprobar y revivir lo que has leído Y cuando ya vuelvas, nos vas a contar lo que fue con la máquina del tiempo Todo eres formidable, todo siempre luchas con la máquina del tiempo Saludos, David Pérez, saludo, bienvenido al programa Mi bienvenece, mi joyita, ¿qué tal? Saludos Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal Tienes armas secretas, gigante, no te vencerán Todo eres justiciero, como saltas hasta el cielo azul Con el movimiento de tus puños Te conviertes en un gigante robot Si, Giri, realmente se pierde la señal Está baja la intensidad de la señal De hecho, he tenido que transmitir dos veces Transmito, se corta Y he tenido que mover nuevamente Está bien baja la señal Llévanos a los demás, Josefina Tardequiza con Ritino Boa El te lo puede cambiar La lleva en la mano cuando hay necesidad Y aumenta el tamaño al volar Es la falla llenita tan distinta a las demás Tiene tanta persona Hola Sandra Matarena, ¿qué tal? Saludos La buena Enrique Cortés, ¿qué tal? Saludos, amigo Josefina Josefina, llévanos a los demás Josefina, Santi te puede ordenar Tu tamaño, él te lo puede cambiar Tardequiza con Ritino Boa Tardequiza con Ritino Boa Le gasta su corazón, mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar, tú no vuelves pronto y llé, a buscarte donde estés, no importa donde vayas, te encontraré. Abuelito dime tú, las sonidas son las que hago yo, abuelito dime tú, porque yo no lo he dado. Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito dime tú, porque llovió, porque nevó, dime por qué todo es mejor, dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, lo que yo me di, me lo contó. Abuelito dime tú, ¿de dónde vienes pequeña, Lu? Tardequisha, Enricino, Boa, 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 Boa. Bien ancianos y niños también, por la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú no crezcas, no cambies jamás A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos dan Porque nunca fallamos, Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú no crezcas, no cambies jamás Eres amiga de todos igual y contigo soñamos jugar Esos muchachos te quieren Lulú, aunque el club no te dejen entrar Así es Sandra Magdalena, lo que pasa es que hay mucha música de recuerdo, mucha música KISS Por eso se hizo este programa especial para toda la gente de esa época, 70, 80, 90 Esta es la tarde KISS y lo estaré acompañando todos los días al lunes a partir de las 20 horas Tarde KISS con Ricky Novoa Música romántica, música infantil y música bailable, ¿por qué no? No se van a igualar, siempre listos y escuchando, encontrando la forma de actuar Su nave va volando, va buscando al monstruo penal El vengador, que se transforme en un robot El vengador, tiene poderes igual El vengador, en la pantalla mostrará Que sin duda, con él no se van a igualar El gladiador, la rega por el mar El gladiador, antes de ir a luchar El gladiador Manténgase en la sintonía, amigos Ya viene la segunda parte Con canciones de teleseries Al gladiador Los monstruos lo buscan Al gladiador Lo quieren eliminar Gladiador Tú le sabrás contestar Cruzar el cielo En un momento Con sus amigos Siempre va Y en el instante Que lo encuentren Aprenderán De su poder Tú, niño de la tierra Escúchame Tú, que has conocido Nuestro aéreo Se está apagando Tera nuestro sol Ven a Cercadia Síguenos Cruzando estratos Con Rebeca y Mar Por mundos extraños Sin temor Únete al canal Llega hasta el final Y tierra hay que salvar Con su luz Y la tierra hay que salvar 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 Mi niño amigo del mundo exterior Un día tu universo se perdió Viejas leyendas han llegado A mí Busco respuestas junto a ti Cruzando el tiempo y la oscuridad Amigos frente a la felicidad Mil aventuras te aguardarán Más no te detendrás Toda es pataco voy Hacia el sol Bajo el mar Mundo azul Que se sumergió Buscaré Tu verdad Arco iris de Acadia Con su luz Me guiará Toda es pataco voy Hacia el sol Bajo el mar Bajo el mar Arco iris de Acadia Con su luz Me guiará Daro de quitar con Gris y Novoa Que buena, que buena, que buena Música de recuerdo Esta fue la tarde infantil Kish Vamos con la segunda parte La música de teleserie Que no recuerda Que no recuerda el tema Que no recuerda el tema Y que se yo Jefe de Eduardo Valenzuela Pídeme para hoy Todo lo que quieras Daro de quitar con Gris y Novoa Si me lo pides tú De aquí a las estrellas La invitación de amor La invitación de amor Para que seas mi pecado Es solo para morir Porque yo solo soy el alma viajera Y que se yo De aquí a las estrellas Porque después me voy La magia viajera Soy el amor gitano Y que se yo Que se que voy a hacer mañana Y que se que voy a hacer mañana Y que se yo Que haré Si el corazón Me engaña Yo soy el pica La flor Que van a flor En flor Vible y enamorada Y que se yo Que se que voy a hacer mañana Y que se yo Que haré Si el corazón Me engaña Y que se yo Que se que voy a hacer mañana Si el corazón Si el corazón Que haré Si el corazón Me engaña Y que se yo Que ser Eduardo Valenzuela Cantautor, director, compositor Y que se yo Que haré Si el corazón Me engaña Y que se yo Que se que voy a hacer mañana Y que se yo Que haré Si el corazón Me engaña Una niñita Me vas a hacer Tardequiz Encontré Sino Boa Boa Ven 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 No te arrepentirás Ven Atrévete ya Para yo sé que tu cuerpo tiene ganas de amargar Tardequiz Tardequiz Con Baila 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 Sin parar Vas Tocas Cabeces Callar Mi amor Mi amor está cayendo Tardequiz Con Baila Baila Compositor Del tema Y que se yo De la teleserie Bella Audace Nos vamos a tener invitados La próxima semana Vamos a tener invitados Con Eduardo Valenzuela Así que Grande sorpresa La próxima semana Amigos Están todos invitados El próximo lunes A partir de las 20 horas Tardequiz Con Ricky Novoa Recuerden Eduardo Valenzuela Director Compositor De la Canción Y que se yo De la teleserie Bella y Audace Que son las que andreinas Y felices en esta tierra Volve y torero Volve y torero Y si Carvecita con Ricky Novoa Acero Y si Charriche Que Mulem la Neborrilla Paladema Purani Purani Teis Achim Venid Obam Besamos Abad Acana De El Vas O De El Cancel Grau Venid Obam Besamos Abad así es amigo Eduardo Valenzuela estas son las comunicaciones nuevas que hay a través de Facebook transmisión en vivo tenemos una comunicación pendiente ahí conversamos por Invo de Eduardo Valenzuela y te espero el próximo lunes en la transmisión de la Tardequiche bienvenido amigo, gracias a la patasía tu boca nunca pude a besar te quiero enamorar amor te quiero enamorar Tardequiche con Luis de Boa Dime cuál es el color que tienen los caminos dime dónde van a dar cuando viajas conmigo dime lo que piensas mientras todo se da vueltas dentro de tu cabeza ¿por qué te ríes? ¿por qué te ríes? a todo ese de tu maldad intentarías volver para tratar de hacerme mal no importa te debes cerrar y nunca más poder hablar y que esto es todo lo que antes de más será para molestar desde aquí no vuelvas más no te das cuenta que ya no de ti se encontró y si no por qué te ríes no tu amor infiel y yo las citras de mi ser crees que sufro crees que muero por tu amor yo viviré si viviré porque no me queda mucha fe para el nombre a ver cómo es eso de Eduardo Valenzuela a ver está bien rara la cosa no sabía que se podía hacer el strengthening desde Facebook así es Eduardo ya hace bastante tiempo que se están haciendo transmisiones en vivo y ok saca el vinito al tiro para que estés chanteadito claro así estaremos de Eduardo bueno amigos les recuerdo estamos en la tarde Kiss que les acompaña Ricky Novoa transmisiendo en vivo en directo para todos ustedes después pueden ver el programa a través del canal de YouTube Ricky Novoa bien guión bajo oficial Ricky Novoa guión bajo oficial sabes que me quiero y te doy todo de ti rompe dame una respuesta quiero luz sabes de su juego es amor jugar en mi ser en el casino en el casino de este amor cambiado ganar el número premiado dar de pizza con Ricky Novoa cara de la vida cara dura cara dura en la buena en la mala y en la dura mi vida es una aventura cuando yo empiezo con tu cintura cara dura cara dura en la buena en la mala y en la dura me muero con tus locuras con tus locuras me muero con tu cintura ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, estamos en la Tardikish que le acompaña Ricky Novoa y nos estaremos encontrando todos los días lunes a partir de las 20 horas a través de mi Facebook, transmisión en vivo, Tardikish con Ricky Novoa. También los dejo invitados para que visiten mi canal de YouTube, Ricky Novoa-oficial, Ricky Novoa-oficial. Con tu imaginación volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, vuela. Vuela, vuela. No te hace fuerte quita que... Vuela. Vuela, vuela. Nadie encontró la última que... Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela. 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 Volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hagas el fuerte invoque Vuela, vuela, no te hagas el fuerte invoque Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Vuela, vuela, no te hagas el fuerte invoque Vuela, 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 nadie con todo Siente el poder de mí Vuela, 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 vuela Yo tengo celos Cuando te encuentras con alguien Cuando te amigas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos Hoy quiero bailar solor contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy entrenaré todo mi amor en un abrazo Tanto quiso con Cristina Boa Quiero soñar que tú eres mío Esta es mi amiga Esta es mi amiga fiel Es una dulce cosa del fiel Juega en mi mente sin descansar Esta es mi sabio que me hace vibrar Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, soy enamorado Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, soy enamorado Oh mamá, ella me ha besado 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 Y que está siempre en fortaleza, a toda plana, a bañar, en el diario de mi espera Ah, me entiende, me tantea Ah, se enciende, toquetea, se va a borrar Y lo que siente va a ser feliz y todo lo que me ha Y siempre es igual Y lo que es triunfo sobre ti, la humanidad Chica de la vida Chica de la vida Ya no te quise con tu visión o algo Chica de la vida Chica de la vida Maza Deriva la muralla Caracol, balcón, no se le ha morrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que se mata No te quise con tu visión o algo 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 Busca de la vida Yo sí muestro Llega Y lo que osone Yo sí muestro Llega No te quise con tu visión o algo Hola Carlos, Miguel, ¿qué tal? Saludos. Sí, ya estamos casi finalizando ya, así que recuerda, todos los días lunes a partir de las 20 horas, Tardy Kiss con Ricky Noboa. Bueno, puedes revisar el programa a través del canal de YouTube, Ricky Noboa, aquí en Bajo Oficial, o después finalizando ya que ha publicado. Gracias por tu compañía. Tardy Kiss con Ricky Noboa. ¡Vamos! 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 Gracias Carlos Miguel Molina, el doble oficial de Elvis Briley. Gracias, amigo mío. Gracias, amigo mío. Mi amor está cayendo profundo en esta noche. Te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo buscando en tu universo alguna contraseña. Deja de mostrarte un mundo distinto en la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tu sol. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Tan frácil como un niño ocultas tu belleza a un mundo desbastado. Rondeada de codicia. Solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto en la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro en tus ojos. Ser un mundo distinto en la vida secreta. Sí. 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 Quería llegar hasta mí Después de bailar Tú y yo fuimos a estar Amjuramente Enorendo Tardequilla con Cristino Quiero Quiero resistir Gritarte Recuerde recordarte La noche de amor es así Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Baila, baila sin parar Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Bajo cabezas callar Cuando vuelvas todo va a cambiar Igual que sabes Todo hay puntos por la ciudad Y tú me dirás Quiero llegar más allá De la arena, ni nada La noche y el mar Frontera se acerra Superránea Amor, atrédete a amar Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Baila, baila sin parar Baila, baila sin parar Bajo cabezas callar Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Baila y piensa cada una Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Baila, baila sin parar Baila, baila, baila sin parar Baila, baila sin parar Baila, baila sin parar Baila, baila sin parar Bajo cabezas callar Baila, baila Baila, baila Baila, baila sin parar Baila, baila Baila, baila Baila, baila Bajo cabezas callar Baila, baila sin parar Ya estamos ya finalizando el programa Primer programa del día de hoy Tarde Kiss con Ricky Novoa Los dejo invitados para que me acompañen todos los días lunes A partir de las 20 horas Tarde Kiss con Ricky Novoa Transmisión en vivo y en directo a través de mi Facebook Ricky Novoa Porque yo solo soy mi alma viajera Y que se yo que se que voy a hacer mañana Y que se yo que a veces el corazón me engaña Vamos a tener una sorpresa El próximo lunes A partir de las 20 horas Vamos a tener un gran invitado Un gran invitado Kiss A don Eduardo Valenzuela Compositor, cantante, intérprete Del tema central de la teleserie Bella y Audace Recuerden El lunes Próximo lunes Tarde invitado el señor Eduardo Valenzuela Así que los espero amigos Para que me acompañen a través de mi Facebook Ricky Novoa Para que me acompañen a través de mi chat Y que se yo que haré si el corazón me engaña No soy el bigo la flor que va de flores por Server y me llena moral Y que se yo que se Te voy a hacer mañana Y les recuerdo amigo Próximo lunes a partir de las 20 horas Tarde Kiss con Ricky Nova En una gran visita al señor Eduardo Valenzuela Cantante, compositor y serpente El gran tema central De la teleserie Bella y Audace Y que se yo que se El señor Eduardo Valenzuela el próximo lunes Estará acompañándolo a partir de las 20 horas En vivo y en directo para todos ustedes Y que se yo que haré si el corazón me engaña Y que se yo que se Que voy a hacer mañana Y que se yo que haré si el corazón me engaña Bueno amigos doy los agradecimientos a quienes nos acompañaron Gracias por la sintonía Tarde Kiss con Ricky Nova Ricky Nova Y que se yo que haré siha Ya, eso es lo que haré santísimo